¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Bienvenida a Mundo Dínamo! ¿Cuál es tu nombre? Pamela Ortiz. ¿Pamela? ¿De dónde nos visitas? De acá, de Santiago. Santiago, primera, ¿qué vas a saltar? ¿Cómo te sientes? Un poco nerviosa. Nerviosa, normal. Tranquila, vamos a disfrutarlo ya. Esperemos. Pásala bien, nos vemos la vuelta. Gracias, chao. Dale, empézalo, estamos listos, grabando. ¡Uno, dos, tres, dale! ¡Buenas! ¡Buenas! No, pero maravilloso. Maravilloso, ¿no? Liberación total. Creo que mi grito lo expresó todo. Así que maravilloso, súper recomendable. Eso, muchas gracias por venir a Mundo Dínamo. No, gracias a ustedes por la seguridad, porque si no, no me hubiese tirado ni... Eso, gracias. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!